...de aquí del mar a Caibó, canta mi gente de Urbe, el paseo más bonito navegando por el lago, de reales y paisa piel y sin con... Si le dará chance a la audiencia de decidir si Yomari canta o no canta, porque la audiencia la conoce, la audiencia ya la ha escuchado... No, 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 yo canto, voy a perfeccionar mi voz y Freddy me va a ayudar con eso. Que ya canta, Yomari también canta, imagínese. Las puertas del conservatorio están abiertas. Ya he ganado premios cantando, ya he ganado premios, los que saben y me conocen, Daniel estuvo presente ahí. No, por favor, bueno, conversamos con Freddy Silva, director del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo. Freddy, decías algo en el corte anterior que me llamaba la atención y es, bueno, nosotros debemos mostrar el talento que nosotros mismos formamos allí en el conservatorio. Es parte de esto de la agenda de conciertos, cuéntanos un poco lo que tienen previsto en este inicio de tu gestión del frente. Sí, bueno, es una necesidad que todas las actividades que realiza el conservatorio Puertas Adentro se muestren en los diferentes espacios de la ciudad y del estado. Primero porque el joven, el niño que inicia su formación musical ya empieza a prepararse como un artista y el artista tiene que mostrarse todo su preparación, su proceso de formación, sus estudios, tienen que ir a un proceso también de evaluación y la evaluación es la presentación. Es decir, tú después que cumples un ciclo formativo tienes que ir al escenario, al concierto, al recital, a la muestra y ese también empieza la preparación que acompaña las clases, las actividades internas del conservatorio y así generamos una movida cultural y musical que diseña el conservatorio hacia la ciudad. Los enlaces con los espacios de conciertos, generar las dinámicas de los diferentes puntos de encuentro donde nuestros participantes, donde nuestros estudiantes y profesores tengan la oportunidad de mostrar el talento que se está cultivando dentro del conservatorio. Decías que dentro de esa planificación tienen algún enlace con el Teatro Juárez, cuéntanos acerca de eso. Bueno, estamos ahorita trabajando en generar una agenda de conciertos con el teatro, con las diferentes instituciones que también hacen vida dentro de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, como es la Biblioteca Piotamayo, actividades que también se van a estar realizando en el Anfiteatro del Parque Varadida. Ayer hablábamos con el director del Parque Varadida y nos decía que querían rescatar ese espacio. Sí, sí, bueno, nosotros como conservatorio, desde nuestra labor cultural y musical, vamos a acompañar esa serie de actividades. Además, bueno, son pautas, lineamientos, iniciativas que está teniendo la gobernadora del Estado para llevar la cultura y la recreación a esos espacios que son de encuentro para la comunidad y para la ciudadanía. Tenemos la capacidad como institución de mostrar diversidad en diferentes áreas, tanto a nivel instrumental como vocal, individual, colectivo. Tenemos excelentes profesores dentro del conservatorio que están en la capacidad de desarrollar los mejores talentos de la región y sobre todo también en diferentes áreas, el área sinfónica, el área tradicional. Tenemos también una obligación del rescate de lo que son las tradiciones y el folclore larense. Nosotros debemos generar una cultura con acento guaro, es decir, que la música larense esté presente dentro de nuestro repertorio, la música venezolana también con los diferentes repertorios de la música universal. Es decir, es un mundo muy diverso y un pensamiento universal el que gira alrededor del conservatorio. Es decir, Freddy, que esta puesta en práctica, estos conciertos que ustedes están llevando a lo largo del Estado, ¿podría llamar más niños al conservatorio? Sí, la intención de generar una gestión de puertas abiertas hacia la sociedad es también captar, invitar, convocar, poder mostrar e incentivar a los niños, niñas y adolescentes a iniciar en el mundo de la música. Es una alternativa y los espacios están para eso, para ponerlos a disposición de la comunidad. Freddy, hablábamos fuera del aire que yo les hacía la similitud con el deporte, que bueno, eso es como un deporte de alto rendimiento y ustedes allí son música de alto rendimiento. ¿Y tienen ese trabajo entonces de hacer la inclusión y de hacer como que música para todos también? Sí, bueno, primero que nada hay que garantizar la inclusión social. Es uno de los grandes puntos de encuentro donde, bueno, todos tengan oportunidades de entrar a estudiar música. En el desarrollo de las actividades, bueno, van surgiendo esos talentos de alto rendimiento, como en el deporte. Es decir, los que se empiezan a destacar y a encaminarse en el oficio de la música. Es de igual manera, empiezan, algunos llegan y otros no llegan. Sí, pero lo principal es que estamos formando ciudadanos, somos parte de una formación integral, se brindan las oportunidades para desarrollarse. Freddy, ¿cuál será la pieza clave para todos estos proyectos que tú quieres implementar desde el conservatorio? Mira, una de las piezas claves es la participación. La participación de todos los colaboradores, todos los que están en las diferentes áreas de desarrollo. La participación de los niños, de los padres, los representantes, de los profesores, de la comunidad que hace vida dentro. Todo lo que representa al conservatorio. No solamente es una estructura física, es todo el personal que confluye en la institución. Bueno, conversamos con Freddy Silva, director del Conservatorio de Música, Vicente Emilio Sojo, en diálogo abierto a través de Sojo 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto y también Somos Televisión. Un corte, al regreso a la parte final, ya dijeron que a no cantar a Yosmar. Así que tranquilos, pueden ver la parte final, no hay problema. Y hablamos. ¡Una bulla! ¡Ok! Quiero escuchar coro más hermoso que seamos.